Mmm, eat that dogmuccino. Uh, uh, yeah, uh, uh, yeah. My crows now. Oh, yeah, yeah. Desde el chamaquito he puesto pa' lo que me ha tocao. Yo nunca voy a frenar de tener los ojos cernao. Hay mucha gente dispuesta, pero no lo han tratao. El dinero a veces confunde, yo cogí mi lao. Organico, una mera sebi, yo nunca he pagado y tebi. Vengo de una caña, revolucionario like Freddy. Everybody tiene un clack, pero no todo el mundo está ready. Tú vas a terminar enrolao, como los cabellos de chedi. Yo de aquí fui una jamaca, lindo y limpio con la paca. Nueva York, Colombia, España, más vuelo que una azafata. Ella conmigo singa, pero contigo ella es pata. A ti te pide amor, pero conmigo se destapa. Yo nunca he sido serio, luchador como misterio. Te lo montamos en estéreo pa' que te quede en aire. Muerto en el cementerio, voy a estar tranquilo en el suelo. Mientras tanto, mamen huevo, ese es un premio de consuelo. Rapper, esto es pa' mí un huevo como antemate. Cogí ejemplos de estar roto de los guardes mates. Estamos atrás de la G1 en color negro mate. Un melón con una libra pa' los arrebates. ¡D tournament!